¡Ey, Escola! ¡Parte, Artú! El impuesto sobre bienes inmuebles es el principal ingreso con el que contamos los ayuntamientos, también el Ayuntamiento Vitoria-Gastiguis. Este impuesto supone 43 millones y medio de euros al año. Se gira por las viviendas de las que es propietario, por locales, por talleres, por almacenes, por garajes. Por ejemplo, de viviendas hay 115.000 viviendas en Vitoria, por las cuales se gira un recibo todos los años. Los garajes suponen 90.000 unidades y los locales comerciales son unos 10.000. Son las principales tipologías de usos o de bienes que existen en Vitoria y que dan lugar a este impuesto. Este impuesto tiene una gran relevancia para la ciudad y también para los ciudadanos. Es un impuesto sobre el que hay cantidad de bonificaciones, principalmente la bonificación en relación con los ingresos, una bonificación por familias numerosas y también hay bonificación por certificado o contar con un certificado de eficiencia energética que se ha puesto en marcha este año 2018.